Hola, presentes. El día de hoy estamos aquí para unir en sagrado matrimonio a mi vida con Sufín. Como siempre, amigos, calculo mal la cantidad de ovarios que tengo y he decidido leer sus historias de terror en mi casa a las 2 de la mañana. Así, amigos, esta es una serie que voy a tener en lo que va de Halloween, de Wallowin, ¿verdad? Solo queda una semana y voy a tratar de subirlos algunos días. Espero tener varios videitos así, depende de sus historias, ¿verdad? Pero bueno, voy a leerlas algunas de estas historias que me mandaron. Muchísimas gracias a toda la gente que comentó en Instagram y en YouTube. Oh, Dios mío. Tengo miedo, tengo miedo porque no sé qué tan terroríficas están. Tú ponte cómodo, ve por una cobijita y por un rosario, por si acaso, y pues vamos a leer estas historias. Esta historia es de Maite Ravenclaw. Y dice, bien, aquí está mi historia. Hace poco de un año yo me quedé completamente sola en casa durante la noche. Cabe mencionar que yo soy una persona a la que a veces le gusta desvelarse. Así que ese día aproveché al máximo la oportunidad de que no hubiera nadie en casa conmigo. Y me quedé despierta hasta pasadas las 3 de la mañana. Lo espeluznante empezó cuando estaba en el cuarto de mi hermana mirando TikTok, como la persona normal. Para dar un poco de contexto, estaba apoyada de espaldas a la puerta de un mueble, pero aún estaba de pie. El caso es que yo había cerrado bien la puerta. Lo recuerdo porque necesitaba concentrarme y quería estar lo más tranquila posible. Fue entonces cuando la puerta se abrió, pero no se abrió de una forma suave, al contrario, se azotó y lo suficientemente fuerte como para pegarse contra la pared. Un detalle que me gustaría recalcar es que justo afuera de ese cuarto hay un largo pasillo. ¿Por qué estás escribiendo mi casa? En este tiempo, en este tipo de situaciones, yo suelo estar muy tranquila ya que creo completamente en los fantasmas. Después de que se abrió la puerta, yo me di la vuelta y me asomé al pasillo. Pensé que era alguien de mi familia que había entrado sin hacer ruido para hacerme una broma o algo así. Recuerdo haber gritado que ya no era gracioso, a lo que siguió un silencio muy feo. Me salí del cuarto y bajé corriendo las escaleras. Salí de la casa y fui a buscar a mi mamá, que no estaba muy lejos, como para preguntarle si alguien había entrado o algo así. Ella me dijo que no, que nadie había ido a la casa. Esa noche había muchos ruidos en la habitación cuando me fui a dormir. Mi puerta está ahí y luego hay un pasillo largo y oscuro. Esto se sintió muy feo, amigos. Ok, gracias por tu historia. Dice, esta historia es de principios de año. Lo que pasó es que me había ido de vacaciones a otra provincia. En esa provincia había mi tía, mi tío y mi prima. Resulta que mis tíos estaban en la casa principal y mi mamá y yo estábamos en una casita más pequeña en el mismo terreno. En esa pequeña casa solo nos quedábamos a la noche para dormir. Varias veces me mandaron a buscar algo a la casita, pues ahí estaban las vajillas. Y de día, pues no pasaba nada, pero de noche, varias veces sentía como si me siguieran, por lo cual apresuraba el paso. Pero ahí no termina todo. ¡Oh my god! Una tarde noche, era como alrededor de las 7 de la tarde y ya estaba anocheciendo y escuchamos con mi tía, mi prima y mi mamá cómo afuera sonó como si se rompiera una ventana, pero muy fuerte. Se escuchó y muy cerca. Pensamos que sería que estaban intentando entrar a la casita para robar algo y no. Pues cuando llegó mi tío, revisaron con mucho cuidado y no había nada y no había pasado nada en las casas cercanas. Una noche, hablando y contando anécdota, mi tía mencionó que una viejita que vivía antes en la casita falleció. La verdad, eso me hizo que me asustase un poco. Posdata, en el momento sí me dio miedo y al día de hoy es una historia más. Sí da cosa. Es que saben que eso de sentir como cosas de que alguien te mira, te persigue. Miren, yo la verdad es que tengo mis cristales protectores. O sea, me siento bien, pero definitivamente ha habido lugares donde neta se siente, ¿sabes? Que no sabes cómo explicarlo, pero lo sientes. Una vez vi un video también cuando fue el temblor en el 2017 de México, se cayó una primaria y dicen que cuando vas alrededor de ese lugar se siente raro. Y una vez yo vi un video que se escuchaban como ruidos de clase de niños. Ay, a ver si se los puedo encontrar. O búsquenlo, pero ay no, ese video me acuerdo que dije, ay, güey, ya no quiero. Les voy a contar una más porque... Ok. La otra historia, por cierto, es de Uraraka. Eso dice el usuario y esta es de Marvel X. La casa de mi tío. Ok. Mis primos, mis tíos y sus mascotas vivían en una ciudad cercana a la mía más o menos a dos o tres horas, pero desde enero de ese año, 2022, se mudaron a mi ciudad. Vivían en una casa, una bastante bonita, pero nunca pensé en lo que había ahí. Mis padres los ayudaron a entrar a la casa, pero los dueños eran muy raros y me sorprendió lo rápido que estos consiguieron la casa. Pero bueno, aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras, ya que cada que íbamos a esta casa pasaban cosas extrañas. Enero pasó todo normal, pero en febrero es donde todo empezó a ponerse aterrador. A mi hermana, a mis primos y a mí nos encantaba hacer pijamadas juntos, pero en una de ellas, que fue en su casa, recuerdo que me quedé despierto solo. Mi hermana y mi prima estaban en otra habitación y como yo no conocía su casa, me quedé como ah. Dice, me quedé ah. Pero de la nada comencé a sentir una vibra muy extraña y de la nada me quedé dormido. No sé si me desmayé o si me quedé dormido de golpe, pero sentí muy extraño. Y desde ese momento me dio miedo esa casa, pero las cosas no terminaron ahí, ya que días después, mis tíos se percataron de muchas cosas, como por ejemplo, que se cerraban las puertas, se escuchaban ruidos y sus perros se despertaban ladrando y asustados. Y digamos que pues no era normal que ladraran tanto, pero la gota que derramó el vaso fue que en la noche un fuerte ruido despertó a mis tíos y esto es real. El piso se había levantado e hizo que el piso quedara deforme. Oh my god. No puedo explicar bien cómo estaba, pero era extraño. Unos días después comenzaron la mudanza a otra casa, pero mi tío seguía empeñado en buscar qué fue lo que pasó, así que buscaron al guardia del circuito y verificaron las cámaras y eso fue lo que me dejó de los pelos de punta, ya que en las grabaciones claramente se mostraba como una sombra. Estaba constantemente a un lado de la casa y observaba la puerta. Actualmente viven en otra casa lejos de ese horrible lugar que nos asustó a todos y esperamos nunca volver a ir a ese lugar. Gracias por leer. Oh my god. Bro, qué miedo. Yo no, yo no, yo. Adiós. Bye. Bendigo la casa. O sea, no, 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 no. No les quiero dar tanto miedo, por eso me gusta romper un poco la tensión. Ok, les voy a leer otra. Esta es de Valerex. Valerex. Dice, también otra historia que me pasó recién fue que estaba roleando por chat con mis amigos y uno de ellos dejó un raro texto en pronunciación japonés como medio curiosidad, le pregunté de qué era y me dijo que era un supuesto poema maldito japonés llamado Tomino's Hell, el infierno de Tomino. Al chile creo que lo he escuchado, o sea, no el poema, pero he escuchado creo de él. Pues, como pensé por Irigata, que se trataba de una de esas bromas de internet de creepypastas falsos, decidí ponerme a buscarlo en YouTube. Vi un video que decía el poema en japonés y la narración era como una voz muy horrible. Lo quité, aparte que no entendía nada. Esa voz me causó escalofríos. Luego puse uno en español completamente. Al oírlo, pues, me dio esa sensación de ver una película de terror. Una tontería. Que estás asustada, pero que no te pasara nada. Luego volví a mi chat de roleplay y le dije que ya no lo había visto. A que ya lo había visto. Y me dio como miedo. En ese momento, mi ventilador que tenía a mi lado explotó. Güey, what? Eso nunca pasa. Oh my god. Empezó a sonar feo y me asusté. Me levanté de la cama y corrí a ver desde la puerta. Se quemó. Y luego de eso, el motor del ventilador, que no tenía tapa plástica, empezó a salir una llamita de fuego que duró como 20 segundos ahí. Yo mientras tanto viendo todo desde la puerta y el cuarto se llenó de humo. Oh my god. Me dio demasiado miedo. También sabía que ese ventilador estaba, que se dañaba. Estaba algo viejo y eso. Ah, ok. Pero de igual forma no era para que se quemara así de golpe cuando no había sonado antes. Y además pasó en un momento justo después de escuchar ese poema maldito. No lo busquen. Se los juro que es real. Tuve suerte. El poema dice que quien lo lea morirá. O le correrá una cosa horrible. Realmente tuve mucha suerte. Sí he escuchado de esa cosa. Nunca lo he escuchado completo. La verdad no lo he buscado. Yo había como medio leído por ahí. Y dicen que como que lo tienes que recitar tú para que te pase algo como feo. Pero literalmente eso fue como un warning. O sea, literal. El mundo te vio, amiga, y te escogió para salvarte. Dijo, ¿sabes qué? No te metas más. Warning. Fuego en el ventilador. Pero, güey, qué miedo. Es que ¿saben qué? Yo con esas cosas, o sea, trato de no sugestionarme. Trato de ser muy positive vibes. ¿Saben? De que si no lo piensas, pues no lo llamo, ¿saben? O sea, de que no lo invoco para nada, pero lo respeto muchísimo. Por ejemplo, no es que diga que no es real lo que es real. Solo que, por ejemplo, yo no jugaría con una ouija, ¿sabes? Porque pues no quiero invocar nada. No, no me interesa. Spirits not welcome. Pero bueno, amigos, esas son las historias que tengo por el video de hoy. Les digo que quiero hacer como estos videos varios días. Entonces les voy a estar contando más historias en los próximos videos. Dime a cuál de estas se te hizo más aterrorizante. Para mí la primera. La primera porque en verdad estaba describiendo literal mi posición en este momento. Enfrente de un mueble, de una puerta. Y dije, ay no, ¿y qué tal si dice que un mele pegó? Y me... Pero sí, amigos, gracias por ver. Denle like si les gustó. Y compartan con todos sus amigos estas historias de terror. Si tú tienes una historia de terror así como súper loca que te gustaría como añadir, cuéntame, todavía no termino. O sea, seguramente voy a estar grabando esto como un día antes de subirlo. Entonces dime aquí abajo en los comentarios así una historia como súper de miedo que tengas para leerla en estas condiciones a las 2 de la mañana sola en mi casa. Amigos, voy a ir por un rosario y voy a escuchar musiquita de Black Eyed Peas para distraerme de estas vibras. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Soy Sara y apruebe este mensaje.